En este video vamos a revisar la teoría endosimbiótica de Margulis. Las células eucariotas se desarrollaron hace 1500 millones de años, pero ¿cómo lograron desarrollar una membrana nuclear y membranas en los organelos así como las mitocondrias y los cloroplastos? Para esto, la investigadora americana Lynn Margulis de la Universidad de Massachusetts desarrolló una hipótesis para contestar esta pregunta. En su hipótesis propuso que la mitocondria evolucionó a partir de células procariotas, aeróbicas y de vida libre, mientras que los cloroplastos evolucionaron a partir de células procariotas y fotosintéticas. Y así, con esta idea a la cual llamó hipótesis endosimbiótica, los ancestros de vida libre de las mitocondrias y de los cloroplastos fueron englobadas por células más grandes que las apresaron para alimentarse, y así algunas de estas permanecieron sin digerirse. La hipótesis de Lynn Margulis presenta muchas evidencias que la apoyan. Por ejemplo, las mitocondrias y los cloroplastos parecen células procariotas. De igual manera, las mitocondrias y los cloroplastos contienen su propio ADN y ribosomas, por lo tanto, pueden elaborar sus propias proteínas y llevar a cabo el proceso de reproducción. Por otro lado, el ADN de la mitocondria y del cloroplasto es circular, así como en los cromosomas de las bacterias. Y por último, los ribosomas de las mitocondrias y de los cloroplastos son parecidos a los de las bacterias y no a los de las células eucariotas. Si te gustó el video, visita nuestras listas de reproducción, en donde tenemos más contenido para que sigas aprendiendo con nosotros. Cualquier duda que tengas, escríbenos a Facebook y con gusto te ayudaremos. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal.